Bienvenidos amigos a otro video mas, el dia de hoy vamos a analizar a Byway Supreme Leader TW 1024 Sentinel Prime KO Vamos a comenzar Vamos a comenzar hablando sobre el detalle de pintura y el molde Vemos que tiene mucho mucho plástico gris en casi todo el modo robot La verdad a mi no me termina mucho de convencer este plástico gris Sinceramente Sentinel Prime es un poco mas rojizo en casi toda la parte del molde del modo robot Sin embargo vemos algunos detalles muy bien pintados como la parte de las sombreras Y la parte del abdomen que tiene unos toques de dorado bastante bastante bonitos Sin embargo con algo que tampoco estoy conforme es con la forma de la espalda Sin duda hay bastante keyboard teniendo una mochila un poco contraible para la parte de abajo Pero sin duda estorba demasiado No estoy a favor mucho del parts forming pero la verdad siento que eso si lo hubiéramos podido quitar Estaría mucho mejor Y hablando de parts forming me están viendo ustedes actualmente que la figura trae este accesorio Que obviamente ustedes quitando toda la mochila de la parte del camión Ponen esta y ya tenemos estas alitas que simulan mucho el CGI Algo que tampoco me gusta de este molde es la cabeza y es que la verdad se ve un poco rara No me gusta mucho la pintura que le pusieron en si a todo el molde con ese práctico gris Siento que un poco de pintura metálica hubiera sido una mejor opción Sin duda Byway en esta figura no se esforzó yo creo que demasiado Así que yo creo que en pintura y en molde la verdad es que deja mucho que desear Ahora Byway con esta figura Igual los ojos se ven un poco raros No se wey a mi no me esta cantando mucho la cara de Sentinel Prime El molde si la figura si están bastante bien Están bastante sólidas Pero eso eso en particular si ven en la hombrera derecha izquierda No me acuerdo cual Ahí tienen unas manchas de pintura azul y gris Lo cual no se a lo mejor un brochazo ahí Pero yo creo que pudieron haber hecho un buen Sentinel Prime Un muy buen KO Pero bueno ni modo aquí tenemos esto Y sorprendentemente tiene Metal Daikas ahí donde esta su pilín Silver Troniano Ahí es en donde tiene toda esa sección Es Metal Daikas así que tiene un muy buen peso Vamos a pasar con la articulación de esta figura de una vez Que pedo banda solo paso para decirles que se suscriban Ya que más del 60% de los que ven los vídeos no están suscritos No se pasen Bola de culeros Si se suscriben entrarán en un sorteo de un chicle masticado por mi Y otro por Chabelo Suscríbete ya La cabeza desafortunadamente no puede subir Ni bajar casi nada Puede girar hacia la izquierda y hacia la derecha Pero no tenemos giros de 360 grados Desafortunadamente Cuenta con un ligero pivote El brazo puede girar completamente No nos estorba nada El brazo puede salir hasta acá Tiene un doblez de más de 90 grados Se agradece bastante Rotación de 360 grados arriba del codo Rotación completa en la muñeca Si tenemos rotación pero no se estorba bastante las llantas que están ahí Y no se pueden quitar Así que es muy limitada la rotación en la cadera Tiene una excelente patada hacia enfrente Si hacemos un poquito hacia arriba toda la mochila Puede patear hasta acá atrás Tenemos doblez en la rodilla bastante bastante bueno Tenemos rotación completa arriba de la rodilla Bastante bastante buena de 360 grados Desafortunadamente en los pies es en donde tenemos menos articulación Por ejemplo tenemos nada más una pequeña inclinación hacia adentro y hacia afuera Y un doblez hacia arriba y hacia abajo por parte de la transformación No tenemos rotación, no tenemos ningún pivote Y pues está ahí La punta nada más Del pie Tenemos un excelente split Me cago en tu La articulación de este Sentinel Prime la verdad es que es bastante pasable Sin duda no es de las mejores articulaciones Pero creo que pudo haber sido mejor Sabiendo el acomodar y junto con los accesorios le puedes dar bastante bastante dinamismo A la propia figura, poses, etc, etc, etc Hablando de accesorios vamos a pasar ya de una vez con los accesorios que la verdad es que son bastantes Ya vemos que el primer accesorio la verdad es bastante curioso Porque es parts forming quitando la mochilota que tiene atrás Y poniendo las alitas negras El siguiente accesorio son estas espadas dobles Que obviamente se pueden colocar en los dos brazos Individualmente también tenemos una de color negro más chiquitas Que es con la que ya viene la figura en sí A mí estas espadas no me gustan para nada Pero nos sirven porque estas forman parte del modo alterno Que ya veremos más adelante Tenemos también este escudo que la verdad es enorme Es bastante bastante bonito Muy bien detallado con esos toques de pintura roja y dorada a la vez Se ve bastante bastante bonito y queda muy bien Un poco grande pero queda muy bien También contamos con su cañón con el cual mata a Ironhide Muy cruelmente y por la espalda pinche cobarde Sentine el puto hijo de puta Alguien tenía que hacer un trato Con Megatron Bueno F Este accesorio la verdad está bastante bonito Un poco escaso en pintura la verdad Solo tiene esos toques en rojo De igual manera con ese plástico gris Que la verdad no me gusta El siguiente accesorio es esta arma que usa en el antebrazo Según yo está escasa de pintura con este plástico gris Obviamente en el CGI tiene unos toques de amarillo Con la punta un poco metálica Así que muy pobre la pintura de verdad en este sentimiento Sin duda los accesorios dan mucho mucho valor de juego a la figura Y mucho dinamismo a la hora de posarlo Pero sin embargo me deja mucho que desear esa pintura gris toda fea La verdad a mi no me gusta amigos Espero que ustedes me entiendan que si Byway viene manejando una línea de mejoras ante la pintura Creo que pudo haber hecho algo mejor Ya para terminar aquí te dejo la comparativa con otras figuras de Byway Y Estudios Series y APC Toys Para que veas más o menos como escala Pero bueno amigos vamos a pasar con el modo alterno Y que creen amigos Hay animación Un like por eso Y aquí tenemos a Sentinel Prime en su modo alterno Un camión de bomberos Bastante bastante bonito La ingeniería para llegar a la transformación Gracias a Hasbro Es bastante bastante buena No es mala No es tediosa Todo embona bastante bien Sin embargo me hubiera gustado Que tuviera algún otro tipo de dobleces Tal vez doblar una bisagra por aquí y por allá Para que las llantas que quedan en el abdomen No quedaran ahí fijas Si no se pudieran no se contraer o algo Para que quedara mejor la articulación de la cadera Puede desplazarse la verdad bastante bastante mal Porque las llantas están un poco apretadas La verdad no se como hacerle Para que puedan girar bien Pero todas, 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 todas Cada una de ellas está bastante dura Como que topan algunas rebabitas que hay por ahí No se como quitarlas No se como arreglarlo la verdad Pero pues es un defecto que tiene este pequeño molde de Sentinel Prime Desafortunadamente no tenemos ningún almacenamiento de armas Podemos levantar esta pequeña manguerita Toda, toda esta parte de aquí Según yo en el estudio series está dividido en tres Y aparte se embona en ese pivotito Queda muy bien almacenado todas las partes del modo robot No se ve absolutamente nada Queda bastante fijo Nada, nada se desconecta Incluso si ustedes hacen presión No se desconecta La verdad está bastante bien Sin duda es una muy buena figura Y vamos a la comparativa en tamaño con otras En lo que les doy mis comentarios finales Como comentarios finales La verdad es que el molde en sí está bien Sin embargo la pintura Ese tono gris Ese tono gris en la parte de enfrente del modo vehículo Está mal O sea hay dos tonos diferentes Y la verdad eso me molesta muchísimo Sin duda Byway se caracteriza por mejorar las pinturas Pero este no es el caso En eso me decepciona bastante Sin embargo la recomendaría por el precio Porque el estudio series es bastante caro Y pues la verdad es que no lo vale Pero bueno muchachos Muchas gracias por haber estado en la review Del día de hoy Nos vemos la siguiente semana Con otra video review Muchas gracias por haber visto el video muchachos Nos vemos Bye